Una pareja que ustedes conocen muy bien, ella presentadora, comunicadora, la ven transmitiendo las noticias y él también un talentosísimo actor, ambos emprendedores, eso también los une y vamos a conocer que más, recibimos con un brevísimo enorme a Gina Acuña y Roberto Cano, muchas gracias, bienvenida Gina, bienvenido Roberto, aquí tenemos una discusión porque en mi época se presentaba cuando uno presentaba a la pareja, uno presentaba primero al hombre, pero no era un tema de machismo, sino Alfonso Gómez y Eda, pero esas no me dicen, no, primero Gina y después, primero las damas, en orden alfabético siempre, para no tener problemas de género, muy bien, pues bienvenidos, Gina y Roberto, estamos disfrutando de este momento lindo que están viviendo ustedes, profesional y también personal, y arranco por Gina, ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta que este sujeto daba mucho like a las fotos? Es una estratega digital Ustedes están muy enterados Bueno, pues resulta que Roberto me empezó a seguir en plena pandemia, yo no me había dado cuenta Normal Pero de un momento a otro empecé a ver mucho like, mucho like, y todo lo que publicaba, ahí estaba, corazoncito La verdad fue muy prudente, muy parco, él pasó un poco más de siete meses para que ya publicara algo en una foto, para que se manifestara y escribiera algo Entonces yo empecé a seguir, es que ni siquiera nos seguíamos, nosotros nos habíamos cruzado un par de veces, de pronto en eventos, hace muchos años Pero pues, creo que, nada Nunca me habíamos saludado Ni el saludo Ni el saludo Pero miradas existieron en esos encuentros, porque ¿cómo? No, nunca, no, la verdad es que nos enteramos que habíamos estado en los mismos eventos ahorita Sí, luego Ah, Roberto, pero entonces, ¿cómo sabías de Gina? Por televisión, ¿cuál era tu contacto? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Por qué me empezaste a seguir? ¿Salqueando? ¿A quién? Porque tengo una amiga que, a mí me duele la espalda, el lumbar, entonces me dijo, debería hacer yoga Siga a Gina Acuña, que ella dicta clases de yoga todos los días por internet Y yo, ah, bueno Ok Y entonces empecé a seguirla por el yoga Claro Pero nunca he hecho yoga ¿Y lo último que le miró fue el yoga? Yo gastaba, yo gastaba like ahí, más bien Entonces ahí te, no, pues, like, que la foto chévere, que la finca, que todo Churra Era interesante el asunto Sí, hasta que un día puso alguna noticia, ¿no? Era como una noticia, una historia de Una alerta naranja Decía, alerta naranja en yo no sé qué pueblo, por inundaciones Y la imagen era un río llevándose una casa, entonces yo le escribí como, ¿cómo será la roja? Sí, eso es naranja ¿Cómo será la roja? Eso no tenía un doble sentido, ¿eh? Y entonces ahí ella dijo, no, me está coqueteando Claro, si eso es verde, me está coqueteando Como era madura Y entonces ahí sí, dijo, no, me está coqueteando Entonces me contestó y todo Tú imagínate, ¿qué tal? Y entonces empezamos a conversar y me empezó a contar como ya un poco de su vida Y también empecé a evidenciar que estaba muy enterado de todos mis movimientos La finca y el mercado y no sé qué Porque yo tengo un emprendimiento con un mercado orgánico, pues, de mi casa Desde el primero de enero en pandemia aproveché por el noticiero Tenía que venir los fines de semana Y le dije, por cierto, veo que te encanta cocinar Si quieres mercadito, te puedo traer, si te parece Todo era por acá, nada, no se conocían las voces Nunca Pero entonces yo antes de seguir conversando con él Le pregunté, fue la oportunidad perfecta Y le dije, cuéntame cuántas personas son en tu casa Para saber cuántos mercados llevo Eso es el nuevo ¿Pero tiene novia, mijo, o está solo, o qué? Pero camuflame, era una pregunta No, pues él luego me dijo tan viva, ¿no? Obviamente Pues obvio, yo no voy a coquetear con un hombre que no sé si tiene compromisos Ella es muy inteligente ¿Cuántos son para ver cuántas manzanas llevo? Eso es todo buenísimo Y tu respuesta fue Ingrid Mi perrito y yo Pandemia, mi perrito y yo solo Ok, perfecto Y entonces, el fin de semana les llevo Ah, bueno, pero dame tu número de celular, por favor Para poderte avisar cuando esté llegando Cogió placas O sea que ella fue la que pidió placa primero Pero por el tema de... Claro El tema logístico Eso era el tema logístico Netamente profesional Netamente profesional ¿Qué sentías Gina cuando le estaba armando ya el mercado? ¿Qué sentías cuando le estaba armando el mercadito agrícola a Roberto? ¿Qué decías? ¿Qué le gustará? ¿Le gustará la chuba? ¿Y sí? ¿Hiciste algo más? O sea, lo adornaste diferente a un mercado normal La verdad es que sí, claro Fue muy especial Pues un poquito como de nervios Un poco de... ¿No? Y con todo el amor del mundo se lo organicé Luego me dijo Ay, yo me di cuenta que a todo el mundo le dice Con todo el amor del mundo Entonces no era para ti Ah, ese es el ellogan de la empresa Aquí te llevo Aquí te llevo un mercadito Con todo el amor del mundo Y yo... Uy Ya se armó acá Y ya después me di cuenta que a todo el mundo le dice Claro, con todo el amor del mundo De hecho es el eslogan de la marca Aquí no había especialidad de nada Bueno, se armó el mercadito con mucho cariño Pero también con mucha emoción Palpitaba algo de pronto ahí en ese corazón que tú decías Estoy expectante Sí Sí, claro, pero por supuesto, total Pero totalmente Pues no sabía que iba a poder surgir ahí, ¿no? Quiero el otro lado de la moneda Porque mientras ella armaba el mercadito Roberto estaba en su taller Porque es un artista Es un diseñador Hace sus carteras Sus cosas Un emprendimiento Que ya vamos a hablar de él además ¿Qué esperaba? ¿Qué sentía? ¿Estabas concentradito? Yo ese día Eso fue como un sábado, ¿no? Entonces me dijo Yo llego para el mediodía Y yo bueno Entonces me madrogué Me fui para el taller Pero no el de maletas Sino un taller de carros A poner unas exploradoras Y dele, y dele, y dele Y no podían poner el switch Y yo ¡Ay, Dios mío! ¡Huyando al mecánico! Dios mío, la tosen, la tosen Nos va a coger la tosen Y entonces Un momento que le dije al man Le dije No, pues Yo me voy y ahorita vuelvo A terminar Pero me tengo que ir Entonces, ¿por qué? Y yo, ¿no? Va y me conozco con alguien ¿Quién sabe qué pasa? Entonces me dijo Un amigo, José Carulla Me dice Es que Esa va a ser Y yo ¿Lo profetizó? Bueno, bueno Y me fui Y me fui Llegué y a los cinco minutos Llegó Gina Y entonces se bajó de la camioneta Y yo como que ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo! Es mejor en persona Sí Muy chiquita A ver El amor del mundo A ver Chiquita, pero Pero sabrosa Te imaginabas que era más grande Yo creí que era más grande Y las primeras palabras que se cruzaron Hola ¿Y quién más? Buenas No, pues esto fue como una tensión Ahí como Sí, como que no No nos mirábamos ¿No nos mirábamos? No nos mirábamos a los ojos No nos mirábamos a los ojos Ajá, sí Ay, tan tierno Ah, bueno Entonces tu mercado Y yo me metí a la camioneta de judo Y yo, no, tranquilo Yo más o menos iba con Tapabocas Máscara Me dijo, llegó Teletubi Y ella Sí, no había manera de Amor en tiempos de pandemia Sí, tal cual Porque es que llega y como que Hola, ¿qué? Y tenía guantes En esa época usó hasta guantes Pues fue en plena cuarentena dura Estamos en plena paranoia Sí, claro Estaba dura Entonces nada, le entregué la fruta Le entregué el mercado Con todo el amor del mundo Con todo el amor del mundo Eso sí Obvio Pagó el mercado con tapabocas Con tapabocas Obvio Volvamos al trueque El trueque chicha Gracias Sí, bueno Nada Y ya me fui Empezó a llover De hecho Sí Y pues como que no No hablábamos ni nada Pero yo tampoco me iba Y ahí como que ajá Y le dije No, ya Yo me tengo que ir Porque tengo que seguir entregando Entonces pues bueno Que disfrutes todo Me cuentas cómo te va ¿Qué pasó? Me llegó la media naranja ¿Qué pasó cuando Venga, volteó? Y a la puerta de la casa Sí llega el amor El amor llegó a la puerta De la casa En forma de mercado Exacto Es increíble Es una novela Es una historia Nadie le va a venir a golpear Y vino Y llegó con comida Y llegó con el pan debajo Eso Llegó con el pan debajo Después de ese encuentro ¿Qué sentimientos quedaron En cada uno? Bueno, ¿quién? Ahora, ¿quién va a llamar a quién? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a ser ahora la conexión? Pues todo ha sido muy espontáneo ¿Orgánico? Ha fluido Sí, muy orgánico Como la frutica Como el mercado Nada, yo llegué ya al apartamento Y me estaba ya listando Para el noticiero Y me escribió Me dijo ¿Tú quieres que suba algo a redes Del mercado? Le dije Si quieres Y no, pues no No hay intención Pues esto es muy Pues es como muy cercano Fue con todo el amor del mundo 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 Y ahí empezamos a conversar Entonces yo también monté algo En redes de sus tapabocas Porque además me encantaron Y él Ay, muchas gracias Y yo con todo el amor del mundo Pero me he comprendido Que Roberto Hizo un cortometraje Del mercado Que se inspiró bastante Y él envió todo el amor del mundo Y la pasión A esa historia Una promesión Sí Musicalizada ¿Qué? Sí Roberto, un artista Sí Eso hacer las casas de mediano Normal No, no O todo o nada Sí Hay que hacer las casas bien O no se hace Y eso es algo que admiro mucho de él Y que me ha ayudado muchísimo también Por supuesto Esa dedicación Y el detalle Pues él además es diseñador gráfico Entonces pues es muy Visual Muy visual Muy visual ¿Cómo es posible que Dos, tres semanas de haberse conocido Con esta historia tan linda Tan romántica Tan particular A través de las redes sociales Terminen Algan así Y estén un día Juntos En Nueva York ¿Qué pasó ahí? Es que además Yo tampoco supe en qué momento ¿En qué momento? ¿En qué momento? En pleno paro nacional Además Sí Es que fue una O sea Arrancamos ahí Con eso Con las llamadas Y las cosas Y tal y tal De pronto nos vimos otro día Que la compañía A repartir la fruta No, es que espérate La siguiente vez que nos vimos Roberto se fue a UAT A una casa de campo Con su hermano Y sus sobrinos Y con su cuñada A pasar pues también Por pandemia Y me dijo Ay, quiero mercado Pero estamos en UAT No hay problema Yo puedo viajar por UAT Con todo el amor del mundo Tengo dos opciones Con todo el amor del mundo Entonces Entré por UAT Y entré a la finca Y me la montó el hermano Además me dice Usted entró por seis mandarinas Y seis naranjas Y acá Y tres palos de mandarina Y yo pues No Pero esa fue la segunda vez Que nos vimos Entré a UAT Saludé Le entregué el mercado Y todo Y ya luego Seguimos conversando Esto fue teléfono Pues Pero a la antigua Desde las seis de la mañana Hasta las doce de la noche Ay, sí Cuelga tú Total No, tú Hablábamos Un día sí que fue Cuelga tú Hasta las seis de la mañana No, hablábamos No, como a dos y media de la mañana Mucho Y tú con tus madrugadas Porque tú te levantas muy temprano No me importaba El amor todo lo puede ¿No te va a importar ahí? Yo doy tu clase a las cinco de la mañana De yoga online Entonces a las cinco Tengo que estar conectada Pues yo decía No me importa Y mis papás como duerme Descansa Un poco Y justo por esos días Yo estaba grabando En ese momento Las Villamizar Y mi partner de escena Que es Brian Moreno COVID Y yo Tengo miedo Tengo miedo Porque ya se estaba acercando mucho Entonces yo Uy, madre Qué vaina Y después Pues empezó todo el tema De la gente que estaba yendo a vacunar A Estados Unidos A Miami Y yo ¿Será que nos vamos? ¿Será que qué hacemos? ¿Será que qué? Empecé a llamar a amiga En Miami Venga, cómo es la vuelta Y nos vamos a vacunar Entonces me dijo Pues sí Vamos Y bueno Listo Pero pues todavía no éramos nada Eran dos ciudadanos Preocupados por una pandemia Buscando una vacuna Llegó la vacuna De verdad Ni siquiera nos habíamos cogido la mano Y entonces Después una amiga Llegó de Nueva York Y dijo Me vacuné en Nueva York Y fue súper breve Y empezamos a averiguar Y costaba como 700 dólares Menos el pasaje Estaba todo barato Menos Menos que Miami Sí Y pues Miami Uno no puede hacer nada Si no tiene carro Entonces alquiler de carro Entonces vaina Era una jartera Y Nueva York Que es una delicia Pues para caminar Y para todo Nos dijimos Como que aprovechemos Claro Y Roberto no estaba grabando Se pararon las grabaciones Yo tenía 15 días Y yo llegué Ese fin de semana Con el mercado Paro Que casi no puedo entrar Porque en Zipaquira Me pararon Y bueno Logré Y esa semana Pues ya no me pude Devolver a la finca Entonces dije Yo me quedé acá Y hasta que se Hasta que abra nuevamente No puedo hacer nada Entonces entre semana Estoy cruzada de brazos Pues aprovechando ¿Cómo ibas a hacer? ¿Sin documentos? Ah no ¿Pasaporte dónde estaba? ¿Qué? ¿El pasaporte? ¿El pasaporte lo dejó en Zaita? Lo dejé en la finca ¡Oh! Yo listo Compramos Compramos los tiquetes Hotel Y no tenía pasaporte El pasaporte está en la finca Y en paro Esto fue Intentamos por todos los lados Nos tocó mandar el pasaporte Finalmente mis papás Lo mandaron a Bucaramanga Y tuvieron que enviarlo por avión Casi que no Pero lo logramos Ay Dios Llegó y nos fuimos para allá Esto es fascinante Esto está chéverísimo De hecho la gente me esquiva ¿Y usted qué hace en Nueva York? ¿Tiene novia? Y yo No sé Pues Pues El amor en los cielos del cobre ¿Qué le digo? Porque ahí en Nueva York Ya ustedes miraron Y dijeron Un momento Esto está muy cómico Está muy chévere Porque mira Nació el amor en Nueva York Y ni un piquito Nada Personas que no habían compartido tanto juntos Acercarse Ir a un viaje Donde es 24-7 Y ya veo estas imágenes O sea hubo click Química Sí Total Se nos dieron las cosas Las cosas se dieron Entre Con todo el amor del mundo Y las cosas se dieron Aquí estamos rompiendo la historia No, qué belleza Suspenso Porque esta historia continúa Además hablaremos De los emprendimientos Que ahora son por partida Porque ella lo apoya a él Él la apoya a ella Hacen equipo ¿De qué se tratarán Esos emprendimientos Ahora en conjunto Con Gina y con Roberto Pero yo quiero arrancar Con una pequeñita Porque yo creo que ya ha pasado el tiempo Y ellos ya saben Quién es el más Sí Ellos ya lo saben Mientras continuamos con la historia Porque le falta un pedazo a la historia A la historia Le falta un pedazo Importante Bueno, vamos con la primera pregunta Y arranco yo ¿Quién dijo Te amo primero? ¡Ay, es un tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Un osito tierno! Con todo el amor del mundo ¿Te sorprendió Gina? Total Él me fue a acompañar A entregar el mercado Un sábado Un sábado El siguiente ya Pues de que nos vimos Me dijo Yo te acompaño ¿Quieres que te acompañe? Yo, vale Me encanta Lo recogí Nos encontramos Y al terminar Nos fuimos a comer una pizza Le dije Me encanta la pizza De tal parte Vamos También me encanta Nos sentamos De hecho en el platón De la camioneta El picnic A comer una pizza Ahí Pizza en la mitad Y me encanta Y de buenas a primeras Me soltó Te amo No, no, no A ver No, no, no Así no fue ¡Atención! Así no fue Tiene derecho a la réplica El señor Roberto Cano ¿Cómo fue? Ya nos habíamos dado un beso Sí Robadísimo Sí, me lo robó Fue muy chistoso Porque es que Esa parte es importante Con tapabocas Con el beso Con tapabocas Como un día antes O una semana antes Una semana antes Justo una semana antes Vino Gina Y me dijo Tengo unos exámenes médicos En tal sitio Y después voy para el country Y entonces Yo le dije No, pues Estamos cerquita Vamos a almorzar Después me dijo Ah Yo ya la he invitado a almorzar Y entonces Me dijo Le dije Cambiemos Y más bien Vamos a desayunar Después de tu cita médica Me dijo de una Y en el desayuno Como que yo Terminamos de desayunar Y seguimos hablando Entonces ya era la hora Y de pronto veo yo Que coge el tapabocas Ay Ya se lo iba a poner Otra vez Y yo O es ya O no es O es nunca ¿Y qué dice Un hombre caballero Se lanzó por encima De la mesa Se padeó por encima De la mesa De su pico Le puso los 84 kilos De encima Gracias Gracias por todo Lo que me quitó De ahí De pura masa Por eso 84 Ya estamos en 84 Ojalá Ahí va Hace bien el mercado orgánico Y entonces Bueno Después Esa semana Si fue Que la acompañé Nos comió la pizza Pero cuando Cuando estábamos ahí Comiendo pizza Yo un momento En que sentí ganas De decirle te amo Me quedé callado Claro Pues porque Es que uno A la semana Era muy pronto Es que te amo Salen corriendo Se me espantan No puedo creer Que sea Roberto Carmen Que está contando Por eso Entonces yo Me quedé Callado Y por la noche Estábamos hablando Por teléfono Y le dije Me siento tan Pendejo Pero con Con G Si ¿Por qué? Y yo pues porque Porque sentí ganas De decirle una cosa Y no se la dije Me dijo Que te amo Que responde una mujer Silencio espeso Yo también ¿Qué? Lo dijo Yo estaba esperando Gracias Que lindo Por favor que me haces Tan bello tú Para el último De los románticos Roberto Cano Muy bien Atención ¿Quién de los dos Va a meter la piedra Ahí en la llaga? ¿Quién de los dos Es el más celoso? Yo creo que no sufren De ese problema Hasta ahora no Qué maravilla No Pues seguro Emprendedor ¿Es que hicieron de qué? Seguridad de todo ¿Cuál de los dos Es el más cariñoso? Los dos Somos muy cariñosos ¿Y sensible? Los dos Yo El artista El artista O la publicadora Pero yo lloro Por todo ¿A ese nivel De sensibilidad? Un poco más Pero sí ¿Cáncer? Soy cáncer Ay, choca Las amigas Pero mira ¿Qué quiere la profesora Salomón? Sandra Rodas Así somos Los carreras Somos muy sencillos Esto le intuyo ¿Quién de los dos Es el más Dormilón o dormilona? No sé por qué todavía A veces se ve No sé por qué Eso denota Yo duermo mucho Y duermo bien Cuando tengo tiempo Puedo dormir Que casi nunca puedo dormir Pero sí No tengo problema Última y definitiva ¿Quién es el más enojón? ¿Foforito? ¿Qué? ¿Se le da el cano? Foforito ¿Puedes se me quita rápido? ¡Rápido! Hago Conociendo a alguien Por lo general Quiere mostrar lo mejor Que no se dé cuenta Que yo de pronto soy ¿No? Siempre quiere mostrar Su mejor faceta Quiero que Nos contemos ¿Qué es lo que Pronto no es tan chévere En uno? ¿Qué te dijo? Nos contamos todos los demonios Sufro del colon Sí, arrancaste por ahí Sufro de qué Es que no Uy, es que lo peor De arrancar una relación Es eso Sufro del colon ¿Ya ves que no? ¿Puedo decir eso? Ya sin idea de allá ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Malgeniadito Y le dije Yo soy malgeniado Y ahí me contó Me dijo Soy fosforito Soy fosforito Entonces yo Hago ping ¿Qué le dijiste tú Gina? ¿Cuál consideras Que es un defectillo O algo que tú Luchas por mejorar Pero que está ahí presente? Yo creo que no hay defectos Lo que pasa es que son Son patrones de comportamiento De cada quien Según su personalidad Pero pues Es susceptible De De balancear De gestionar Y también ahí Pues nos apoyamos mucho en eso Se complementan Es que de eso se trata Pero tú En tu sinceridad también Que dijiste Que tú eras un poquito que Yo soy un poco Yo quiero todo ya Inmediatez Ansiosa No, ansiosa no Quiero Soy muy proactiva Impaciente No me quedo quieta Quiero hacer de todo Al mismo tiempo Entonces Si de pronto Y Roberto Es mucho más pausado No vas a alcanzar Es que mañana tenemos que No mira no 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 alcanzamos a ir a suerte Y volver el mismo día No a los tiempos Si es como Calmate de un tarrón Calmate de un tarrón Pero ese pueblo Tierra es interesante A la hora de vivir Porque un hombre Con su experiencia Con su tranquilidad Te pone un poquito A tierra y te dice Si, tú quieres hacer 17 mil Hagamos 15 mil hoy Pero hacer una cada día Pero no todas En un solo día Sí Me encanta porque Hay un perfecto engranaje Se complementan De una manera divinamente Y más ahora Que en el tiempo Que ha sido Como tan corto Tan flash Porque quedamos En punta de la historia La llegada de Nueva York Implicó que Gina Tuviese que pasar cuarentena En el apartamento de Roberto Que vaina Es que uno tiene que cumplir Las normas Me tengo que quedar ¿Qué hacemos? Sí, vaina ¿Qué hacemos? ¿Cómo ha sido Esa convivencia obligada Que se convirtió en convivencia? Cuéntenos por favor Estamos todavía pasando La cuarentena Si se alargó Esa cuarentena Porque pues claro Regresando de Nueva York Le dije Eres consciente De que yo tengo que pasar 15 días en tu casa Luego de que regresemos De Nueva York Porque no puedo estar En contacto con mi familia Ni con nadie Sí, claro No hay problema Sin rollo A los 15 días Empecé a organizar mis cosas Nuevamente me dije ¿Qué está haciendo? ¿Para dónde cree que va? Pues ya pasaron los 15 días ¿Qué? ¿Te manda sola o qué? ¿Le dio permiso? No, pues ya se cumplió el tiempo Muchas gracias por todo Me dijo No, pero nadie te está diciendo Que te vayas Y yo pues nadie me está diciendo Que me quede Tampoco Pues quieres que me quede Habla claro Ya me estoy dando cuenta Quién es 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 En ese sentido Sino así Dime qué quieres Claro Sí, claro Porque sí lo vi todo el día Como un poco muy callado Y se movía de un lado al otro En el apartamento Y él va a ver ¿Qué es lo que está Depacando? Buscando otra opinión médica A ver si alargaba la cuarentena Buscando una segunda opinión Hasta que me dijo No, pues nadie te está diciendo Que te vayas ¿Qué quieres? ¿Quieres que me quede? Dímelo Sentémonos, conversamos Porque pues Yo tampoco me quiero ir Pero no sé si estemos muy locos ¿No? Y me dijo pues Es que es lo peor que puede pasar ¿Cuánto tiempo había pasado Desde el día uno Hasta ese momento Como 20 días Se están rompiendo los récords No, pero sabes una cosa Que yo quiero detenerme Es lo que dice Gina Porque es verdad A veces los hombres Nos cuesta ir al grano O sea, nos cuesta decir Quiero que te quedes ¿Ok? Porque me encantas Porque te quiero Y quiero que te quedes aquí No, uno empieza Te vas A darle vueltas a la nación No sé Está haciendo como frío afuera Y necesito que la mujer Lo ponga a centro, Roberto Uno necesita determinación En esta vida De parte de los caballeros Que es bien importante Roberto, por favor Hay que ser claro Tiene derecho a la réplica, Roberto No, no, sí Sí, señor Es que es la ventanería No, pero qué ritmo Me encanta que me regañen Me encanta Me grite Grite, me papito Yo pienso que después Aunque el tiempo haya sido corto Tenemos unos tableros Para hacer esta dinámica rápidamente Yo quiero que ustedes Me muevan bien esa muñeca Para que sigan rápidamente Ya no es quien es el más Sino que tanto Se conocen Se tiene espalda con espalda No se pueden hacer señas No se pueden mirar No se hagan gestos No tosan Y voy con la primera pregunta Calzado de Roberto ¿Cuánto calza? Creo que escribí No, pero puedes hacer un cálculo Puedes hacer un cálculo Porque Eso tiene alguna relación Ay Yo por ejemplo Calzo 42 para niños No, Roberto No, Roberto La copia no Ah, no, la copia no Yo conozco la respuesta Ah, sí, él la conoce Exacto Pero no, pero ya la escribiste Ah, bueno Listo Ya Estamos Voltamos los tableros En 3, 2, 1 Por un Ay, le dice Chiquín 42, 43 No, pero dependiendo Talla americana Depende del zapato En Cartagena Se le hincha el Juanete Entonces 43 En Cartagena 43 En Bogotá 42 La retención del hígado Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo A uno se le va encogiendo el pie ¿Sabías? Todo Todo se va encogiendo Yo pensé que de pronto Se me ha agrandado el pie No solo el pie Todos encogen A mí se me agrandó el pie Sí, te agrandó el pie Sí, un poco Pero es un caso extraño Este, era para la ciencia Sí, sí, sí Atención Ay, mi amor ¿Cuál es el género musical favorito de Gina? ¿Género? No Gina ahora dice Soy crossover Ella es la que no sabe Mira Es la primer clara Estoy histórico La conoce más el que ella misma La cara de Gina Gina va a poner cualquier cosa Gira Encolteamos los horarios en 3 3, 2, 1 Todo Pop Todo el pop Bueno, todo el pop El pop es todo Sí, todo el pop Yo iba a poner pop Ya está Porque no ha sido Todo termina siendo pop Yo oigo de todo Pero sí Bueno, vamos Vamos Yo era algo La respuesta es correcta Nombre completo De la suegra De Roberto Sí ¿De mi suegra? Sí Y Gina de la suegra De cada uno su suegra ¿De cada uno? Sí, de cada uno O sea Gina pone el nombre De la mamá de Roberto Roberto pone el nombre De la mamá de Gina Menos no ayer se lo dije Pero con apellido Con nombre compuesto Y todo, ¿no? Gina Alexandra Ah, con nombre completo Sí, completo Con apellido Todo Te quiere la suegra Vamos a ver Si te la echas al Creo que necesitan Otra cartera Para conocerse un poco Y volvemos a los horarios En 3, 2, 1 Marta Bejarano Carmen Porras de Acuña No, porque sí Es fácil ¿Es correcto? Sí, sí, sí Nombre completo Carmen Bejarano Le faltó un pecho El compuesto El compuesto El segundo nombre Gina, estamos Nunca me lo has dicho Pero a ella le gusta Que le digan así Sí Sí, pero a ella le gusta Que le diga Marta Beatriz Sí, no Lo detesta Bueno, la respuesta es correcta Válida Última y definitiva Para ir a los emprendimientos ya Ah, para el suspenso Vamos a suspenso Ah, van a otro bloque Van a otro bloque Ah, no Ah, entonces tenemos más Ok, entonces tenemos más Pensé que terminábamos aquí Pero no, vamos a otro bloque Entonces sigamos en esta dinámica Mira, Roberto Nombre del actor preferido De Roberto Cano Sí O su película preferida No, tampoco la ponga tan difícil Puede llegar a... No, pero esa es una pregunta Que uno hace en la primera cita ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Y definete pues Actor preferido Actor favorito Ese que él dice Este man de un berraco ¿Listo? Ay, sí Atención Volteamos sin copiar En dos Robert De Niro Robert De Niro Correcto Muchos intereses Seguimos otro bloque Porque hemos decidido Hemos decidido Digo yo no Ha decidido el señor director Co-director Y el co-director Se está ahí hirtiendo Sí, está muerta la risa Ahí hirtiendo Tener otro bloque exclusivo Para los emprendimientos Vamos a hablar de Hotman Vamos a hablar de Bob and Judy Y vamos a hablar de cómo se han fusionado Esta pareja hermosa Apoyándole uno al otro En estos emprendimientos Y más detallitos Que queremos conocer De esta pareja ¿A usted quiere seguir Y descubriendo? De esta relación tan divina Sí Me encantan Este tipo de historias De verdad Dice uno El amor sí existe Sí, sí, se puede Sí, se puede Sí Llegan sorpresitas A ver ¿Cómo es? Miren esta pantalla A ver, ¿qué llega? Hay amor Por allá también Hola mis muñecas Espero estés muy bien Tú sabes cuánto te quiero Cuánto te admiro Eres una mujer muy berraca Emprendedora Nada te queda grande Todo lo que te propones Has logrado Sé que con Roberto Eres un muy buen equipo Porque eso se ve reflejado En la felicidad Que radias últimamente Les deseo lo mejor Roberto se sabe Que me cae muy bien Es un bacán Le recomiendo mucho A mi hermanita Cuídemela mucho Me recomiendo Ver en Santa María En el Cerracado Igual saben Que cuentan conmigo Para lo que sea Que Dios los bendiga Y un abrazo grande Ustedes por qué hacen eso siempre Yo que toro por todo Bella Gina Tu hermano bello Me hace un poquito Ese tono ahí Cuide mucho la hermanita ¿Cómo es? Es el chiste de chanza Por acá mano Gina Dime Le aclaraste de entrada Roberto Muy temprano Lo importante que es la familia Para ti Sí, claro Se quedó clarito Sí, eso él lo vio Desde un principio Y de hecho Ya en todo el seguimiento Que él estaba haciendo Pues de mi vida En redes Entonces cuando me empezó a seguir Lo tenía clarísimo Se daba cuenta de mi dinámica Yo estaba una parte Del tiempo aquí en Bogotá Con mi hermana y mi sobrina Y la otra parte En la finca Con mis papás Y mi hermano Pues vive en Bucaramanga Él está un poco más lejos Pero aún así Estamos siempre muy unidos Hablamos todos los días Por teléfono Tenemos un chat familiar Estamos en contacto Nos contamos cosas Nos apoyamos Y pues eso sí Él lo tenía clarísimo Desde un principio Claro ¿No? Por el lado de Roberto Qué belleza esa familia Gina Bueno ya vamos a hablar De los integrantes Pero por tu lado Tú eres un poquito más Sí Más solitario Más cerradito Sí, yo siempre he sido Muy solitario Pues igual tengo una familia Muy pequeña Pero Pero siempre he sido Como retraído No soy Como de llamar a mi hermano Todos los días Yo puedo pasar Cuatro meses Sin hablar con mi hermano Claro Yo al principio le decía Ya hablaste con tu hermano Ya llamaste a tu hermano Y me decía No ¿Por qué? Lo tengo que llamar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había que llamarlo para algo ¿Le pasó algo? Pues claro ¿Qué supiste o qué? En mi dinámica En mi dinámica Yo hablo con ellos Todos los días Y varias veces Si hablas todos los días Todos los días Hablas con mi papá Con mi hermano Con mi hermano Siempre estamos en contacto Todos los días Tenía ni idea Y mi hermano igual Mi hermano Hay veces que Veo una foto De mi hermano En Instagram Y está en Cancún Y yo ¿Le manqué o qué? ¿Qué? ¿Cuándo le fue? Son dinámicas diferentes Y todas las familias Tienen un tipo De comunicación especial A mí también me pasa Más o menos lo mismo Con mis hermanos ¿La Paloma mensajera Aterriza? Sí, aterriza La Paloma Hola tío Toti Y Gina Les quería mandar Un saludo Les deseo Lo mejor Para su nuevo emprendimiento De frutas Bobby Tutti Puedo que nos veamos Pronto Para tal vez Conocer a la nueva mascota Chao Hola tío Toti Hola Gina ¿Cómo están? Quería desearlos Lo mejor En su nuevo emprendimiento De frutas Bobby Tutti Espero que nos veamos Muy pronto Los quiero mucho Chao Hola tío Hola Gina Nada Les quería desear Muchos éxitos En su nuevo camino Que están llevando juntos Y Por ejemplo Estoy muy feliz por ustedes Les mando un beso Y un abrazo gigante Y Nada Los quiero mucho Ay hermosura ¿Dónde están? No sé dónde están ¿Dónde siguen? ¿Están de paseo ¿Dónde andan? Me invitaron además Tiene ni idea ¿Dónde están los sobrinos Roberto Carlos? Me invitaron Lo siento Una familia Ya completamente emocionada A la expectativa Que recibió Esta información De una nueva relación Pero con el mayor agrado posible Sí Están felices Están felices Y mis amigos también Están felices Como Como que cuando lo ven Cuando lo ven a uno bien Pues como que todo el mundo Se alegra Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y lo sentimos Los que conocemos a Roberta De hace rato Nos alegra tanto A mí me conmueve el corazón Porque Roberto y yo Lo vamos Siempre además se alegra Por los amigos Que le vaya bien Y que todo eso Entonces es muy chévere Gina Eres concierte Del hombre guapo Con el que estás Del hombre galán De esta belleza De hombre Totalmente Totalmente Absolutamente Y eso que se quitó La magia de su melena Se sufre con mi pelo Y eso que se quitó La magia de su melena Pero Roberto También tiene que ser consciente De la muñeca profesional Trabajadora Que tiene al lado De verdad Que es una pareja De revista Y yo quiero hacer una pregunta Porque sé Por lo que hemos charlado También a través De varias entrevistas Gina Que hay un personaje Muy importante en tu familia Que es el centro de atención Y se llama Julieta ¿Cómo ha recibido Julieta? Porque ustedes son Así de llavos De compenetradas ¿Cómo ha recibido a Roberto? Le dieron muchísimo celos Claro Claro Y ahí lo velto Y tía Tuti Te fuiste a vivir con lo velto Pero te vas a venir A vivir conmigo Pero voy a hacer todo lo posible Para que lo velto Y mi tía Tuti No vivan más juntos Y que mi tía vuelva A ser solo mía Pero lo adora Entonces Hay una cosa Que sí me di cuenta Desde un principio De Roberto Con sus sobrinos Por ejemplo Y es que es súper amoroso Es muy tierno Muy cálido Y eso pues obviamente Hizo match con Julieta Inmediatamente Y tenemos una anécdota Con ella divina ¿No? En la finca ¿Qué pasó? Le dijo Se sentó Estábamos almorzando Y estaba sentada De ella al lado de Roberto Y le dice Lo velto Y yo cuando te puedo Empezar a decir tío Entonces le dice él Mi amor Cuando te nazca el corazón Y dice Ah bueno tío No nos queríamos derretir Entonces para mí Eso es divino Pues ver que ella Tiene una comunicación Con él Chévere ¿No? Sí Sí Se sienten cómodos El uno con el otro Me llamó la atención Que todos los sobrinos Y la sobrina de Roberto Mencionaron Bob and Tuti O Bob y Tuti Ese es el emprendimiento Hablemos de él Expliquemos de qué se trata Cómo ustedes se han unido ahí Bob de Roberto Tuti ¿Cómo es la cosa? Ellos lo tienen muy presente Sí Porque como Claro Gracias a esto Fue que nos conocimos De hecho la primera vez Que yo vi A sus dos sobrinos A Jacobo Y Amalia Fue en Ubaté Con la fruta Me vieron llegar Con la camioneta cargada Con la fruta Y todo ¿Esto qué es? Sí Y es tu novia Y Estamos en eso Exacto Entonces para él Deme media hora Para ellos Estaba muy presente Por eso Y para ellos Ese fue como el referente De ellos se conocieron Por esto Y claro Desde que Desde que Roberto Y yo nos juntamos Pues Roberto Ha estado muy Muy presente Acompañándome Ayudándome Y nos acompañamos En todo Entonces por eso Por eso están ahí Esto nació El primero de enero De este año Yo lo había tenido En mente Desde hacía muchísimo tiempo Pero como que siempre Mi familia De hecho mi papá decía Pero cómo va a hacer usted Algo así sola Pero no Pero siempre lo veía Un poco complicado Y yo tengo que hacerlo Algún día Porque es que Claro Traemos siempre mercado Para la casa Nos alimentamos De lo que se produce En la finca Y es tan rico En serio Que yo les decía No es porque sea en mi casa Pero es que es delicioso Y es orgánico Es limpio Y para mí Hay algo muy importante Que no tenemos muy presente Y me incluyo Porque desde antes De ser consciente De eso Pues yo compraba En el supermercado Sin darme cuenta Y sin pensar De dónde viene esto ¿No? Tiene una energía Cada alimento De la persona Que lo cultivó De la persona Que lo cuidó De los químicos Que le pusieron ¿Quién la recolectó? La energía De la persona Que la recolectó Si alguien recolecta La fruta De mal genio Con un aire infinita Eso también Nos alimenta Entonces Dijimos Yo tengo que hacerlo Y como yo tenía Que venirme para Bogotá El primero de enero Para el noticiero Yo cargué el carro Les dije Bueno Voy a empezar con esto Me apoyan Yo voy a cargar La camioneta Y me voy para Bogotá Y le ofrecí A mis amigos Más cercanos Y les entregué todo Y me empezaron a decir Que les encantaba Que nunca habían probado Un jugo de una fruta Tan rica Bueno, en fin Y así empecé Cada fin de semana Entonces yo voy a seguir Resllevando Porque por favor Tráeme Y tráeme Y tráeme Y así siguió la dinámica Y ya cuando Roberto Llegó a mi vida Empezó pues a hacerme Sugerencias Mira Pondámosle De pronto un logo Y él se dedicó Todo un día Que yo estaba haciendo Otras cosas también Cada uno trabajando Yo dije Se sentó en el computador No tenía ni idea Que estaba haciendo Cuando me dijo Vente Tengo una sorpresa El logo Divino Yo lloré de emoción Y todo Pues lloré Dice mi hermana Eso no es novedad Me dice mi hermana Que llores no es novedad Pero bueno Entonces todo eso Ha sido también Como 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 muchas más Digamos que Elementos Herramientas Cositas de amor Que se van Que se van Que se van Nutriendo la relación Exacto Es que una relación Es una sociedad Exacto Eso es lo que se va a construir Poquito a poquito Y lo que los va a acompañar Por el resto de la vida En tus emprendimientos ¿Cómo vas entre las grabaciones Y Hatman? Bien Hatman tuvo Pues obviamente Durante toda la pandemia Y toda la cuarentena Pues ¿Quién usaba maleta Para ir a la sala? Ni maleta Ni morrales Ni nada de esas cosas Eso se frenó mucho Pero después Ahí como que empezó a retomar La vaina es que Esas maletas Duran un montón de tiempo Mi maleta Son demasiado finas Son demasiado buenas Mi maleta Tiene 6, 7 años Y yo le doy palo O sea Gina me dice ¿Pero por qué pateas La maleta En el aeropuerto? Y yo pues Porque la tengo que patear La tengo que arrastrar La tengo que acabar Para ver Para ver cuánto dura ¿No? Y para ver por qué se dañan Y la tengo que tirar A ver si se dañan por algo No se dañan Entonces la rotación Es La rotación es un poco lenta Pero Pero el voz a voz Es muy bueno Exacto Entonces Ya ahorita Lo que estoy haciendo Es como Porque Digamos que vendí todo Durante la O sea Al final de la cuarentena Ya no tenía nada De lo que tenía stock Entonces lo que hice Fue como empezar A volver a hacer Un stock completo Para poder tener fotos De todo De cada una De las maletas Porque a veces Yo muestro unas en Instagram Pero hay otras Que nunca las he mostrado Claro ¿Por qué las he mostrado? Porque se la hago Y la vendo Y nunca le tomé foto Y pasó por aquí Pero no quedó registro De eso Entonces ahorita Otra vez Voy a empezar Como ya otra vez A tomarle fotos A vender Y ya se empezó A mover también Ya estuvimos Moviéndolo Tenemos unas ideas nuevas La gente volvió a viajar Ya sabes Ya la gente volvió a viajar Tenemos ideas nuevas Vamos a sacar una línea Más femenina Me gusta eso Que acaba de decir Roberto Tenemos Si Roberto está hablando En un conjunto En familia En equipo Tenemos ideas nuevas Vamos a desarrollar ideas nuevas De hecho es que De hecho lo estuvimos hablando La semana pasada Como venga Organicémonos Concentrémonos cada uno En una cosa Y nos va a ir mejor O sea Nos vamos a apoyar mutuamente Pero entonces Concéntrate tú en Bovituti Y yo me concentro en Hatman Y los dos nos ayudamos mutuamente Pero como que separemos Porque es que O sea Entre dos No servir una taza de café Pues no tiene sentido Exacto Sirve tú La taza de café Mientras yo voy haciendo el almuerzo Ese es el complemento Ese es el polva tierra De Roberto Y poco a poco Nos vamos acomodando Y ahí nos fuimos organizando Entonces pues como que Gina se va Gina conoce más la finca Conoce más todo Es mucho Y es su emprendimiento Ese fue con el que haya nació Entonces Se va a dedicar mucho más a Bovituti Y yo me voy a dedicar Mucho más a Hatman Y nos alimentamos Y así fue Y ahí estuvo la historia Quedó clarita para el público De la familia Al final hacemos un quiz Eso era lo más importante La familia saldrá De lo que hablamos En la última frase Eso era lo más importante Pues Roberto y Gina Antes de rematar la entrevista Redes sociales Para conectarnos Tanto con Bovituti Como con Hatman Redes sociales por favor Dale Bovituti Tal cual Como suena Bob Y la I de Y Y Tutti T-U-T-I Arroba Bob Arroba Bobituti Arroba Hatman Punto col Ahí con tantos pedidos Todo lo que quieran averiguar Listo Y te veremos próximamente En unas producciones Que ya vienen en camino Las Villamizar Así que felicitaciones A esta pareja Gracias por compartir El amor con nosotros Y con Colombia Nos alegra de todo corazón Y les deseamos Muchos hijos ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Sando más fuera? Ya en 20 días Ya en 20 días Tomámoslo con calma ¿Ya? Este muchacho Está mochado Cogido de bladillo ¡Bravo! ¡Los queremos! Va a ser comida Va a ser comida Estamos en el mes de noviembre Que hay un movimiento Que se llama Movember Movember Que es de los hombres Y hay que cuidarse Hay que ir al urólogo Hay que revisarse Mujeres lleven a sus maridos Al urólogo Es verdad Que se cuiden Que se cuiden la cabeza También Saludos Saludos a mi uróloga A la doctora Guerra Que me está viendo En este momento Gracias Y tomar decisiones Tenemos una relación Muy extraña Mi uróloga y yo Yo tengo la ventaja De que mi urólogo El que me operó Es mi amigo De toda la vida Pero El examen de próstata Me lo hace la esposa Que también es urologa Y tiene la manita chiquita Aquí hay regalos Gina Aquí están los regalos Ya los vamos a dar Gracias